¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! A la pared la intrigante. themi Speaking to the program program. pero es la pelota. No yo creía Harry Potter. Ja, 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 ja! La aparienza la pelota. militar. Se me miran preguntarás crap. Se me miran preguntarás mifa en tonos. Yo no yo que mi ent всегда lo digo que te contó. Ellos son tornos y sus infeasovales El Post Office usó toda la pelota de El Richard writer. Así que si... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. A ver, quizás lo primero, las disculpas por el tema del viento, tenemos dos problemas. uno, es que estaban polvosos, y dos, que allí quizás, me da temor que se le va a caer eso, quizás en estos dos asientos, cambiense, no le voy a caer eso. Y ahora hay una persona a arreglar, ya hay una persona, ya hay una persona, fíjate que no es tanto el aluminio, sino que me da miedo que se caiga el celoparto, ya reporté y ya viene, ya viene algo. Hay un accidente, creo yo, en Los Chorros, y el docente, por ahí está, ya viene por ahí, por eso se ha tardado. Bueno, mi nombre es Mario Majano, soy el director de la escuela de Mecatrónica, y tengo a cargo el curso de nueve ingresos, entonces voy a sustituir al docente en lo que viene, pero aprovecho para saludarlos. Este manualito es básico en el desarrollo de nuestro curso, el curso se va a desarrollar en tres semanas, en cada semana vamos a desarrollar un módulo distinto, ¿verdad? Vamos a comenzar con yo. Gracias. 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 Bueno, vamos a trabajar entonces en períodos de una semana. Cada semana desarrollamos uno de los módulos, que son primero matemáticas, después física y después cultura. No sé si es ese orden, depende de cada grupo. Cada viernes entonces vamos a hacer el examen. Por ejemplo, ahorita ustedes van a recibir un módulo, creo que es de física, y al finalizar la semana se les va a examinar este módulo, luego mate, luego cultura, y su nota final es el promedio de los tres módulos. Cada uno de ustedes pertenece a distintas especialidades. Nosotros tenemos cupos por especialidad. Hay especialidades que son muy demandadas en mixta, como astronomía, como automotriz, como mecatrónica. Allí la competencia es más fuerte porque tiene que ganarse su puesto por sobre los compañeros. Hay otras carreras con menos demanda, en donde es más sencillo, digamos, que con la nota que alcance puede quedar. Nosotros para cada carrera escogemos las mejores notas. Si necesitamos 36 para laboratorio químico, las mejores 36 notas, esos son los que quedan, y los demás, pues, ni modo, no quedan. Así de sencillo, compiten, llamémoslo así, entre ustedes, por los cupos que tenemos. Entonces tratemos de hacer esto, nosotros tomamos en cuenta varias cosas. El desempeño de los exámenes es la principal, su asistencia. Aquí en ITCA somos bien cuadrados. Siempre hemos tenido la crítica de las instituciones de que somos bien cuadrados. Y es cierto, así somos. Así nos funciona. Así nos gusta hacer. Así somos. Tenemos reglas muy estrictas. Y a quien no les gusten, pues, nos invitamos a que vaya a otra institución a estudiar. Aquí tenemos las reglas nuestras. Y con esas nos hemos manejado durante mucho tiempo. Nos han funcionado muy bien. La gente de las empresas confía en nuestros técnicos. Y queremos mantener ese prestigio que nos ha costado mucho ganar. Entonces, una de las reglas es que tienen que estar en el 80% de las clases. Solamente el 20% de inasistencia. En caso de enfermedad comprobada, entonces se amplía hasta un 30%. Más no. Estos son estudios técnicos. No son virtuales. Son presenciales. Tienes que estar aquí. Por la parte práctica sobre todo. Entonces, desde el curso necesitamos que estén en un 80% de las clases mínimas. Si usted tiene más del 80%, más del 20% de inasistencia, inmediatamente queda fuera de la selección. Así se saque 10 en los exámenes. ¿Ven? Aunque se sacara 10 en los exámenes. Si usted no viene a clases, queda descartado del curso. Ok. Luego tenemos una serie de reglas que me gustaría que las vieran en su manualito. Ahí hay una introducción. En la contraportada ahí sale. Luego hay unos requisitos para entrar a un poco del curso de admisión. Esta soltera no tiene número de páginas. No me había fijado. Pero dice disposiciones reglamentarias sobre aspectos disciplinarios. ¿Lo hallaron? Sí. ¿Hola? ¿Sí? Sí. No sé, no viene el número. Ok. Eso vamos a tratar de platicar ahorita. A continuación te presentamos algunos artículos tomados de nuestro reglamento académico. Léelos, analízalos detenidamente. Te ayudarán a modelar tu conducta para que te conduques de acuerdo con las reglas del ITCA. Ok. Estas son nuestras reglas. No son leyes afuera. Ahí van a ver, por ejemplo, aquí no se permite fumar. Si usted quiere fumar, fume afuera. Claro, no es una ley nacional. Pero aquí adentro, estas son nuestras reglas. Vamos. Fuera como quiera. Aquí adentro con estas reglas. Dice sobre colaboración y buenas costumbres. ¿Podrías ayudarme? Aquí es la primera, el primer artículo. Artículo 100. El estudiante debe mantener un comportamiento correcto dentro de la institución singular, respetra a sus compañeros, profesores, empleados y a toda persona que se encuentre dentro de las instituciones. ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? Repárate. Repárate el 10, el juega EFE. ¿Veis? Era el menú número 101. La decimente y presentación de los estudiantes debe estar a corte con la mentalidad y la buena salud, así como con las normas de higiene y seguridad ocupacional. Se prohíbe toda clase de exageraciones y extrabalances, por ejemplo, uso de gorras y chancletas dentro de ambas, laboratorios y talleres, aretes, caballero, cabellera larga y camisetas y mangas en los hombros, escotes pronunciados, minifaldas y shorts en las mujeres, piercing, tatuajes visibles, camisas o blusas con leyendas de atendor, que atenten contra la dignidad, la moral y las buenas costumbres peinados de forma y colores extravagantes en hombres y mujeres. Gracias. Ok. El tema este delicado, usted se puede vestir como le dé la gana afuera. Aquí adentro tenemos reglas. Queremos que cuando las personas nos vean, vean a un técnico, a un estudiante de técnico. Entonces hay girotos en los caballeros, no se permite el shorts, no camisetas y mangas, ahorita está haciendo tríos, por supuesto, puedan andar bien. Y el corte de pelo tiene que ir sin ningún tipo de extravaganza, ¿verdad? Entonces, corte, por favor, molden eso. El corte de pelo tiene que ser corto en los varones, ¿sí? No aritos, no piercing, de ningún tipo para nadie. Si usan aritos, úselos afuera, ¿cierto? Al entrar a la lirca, quítenlos, porque lo consideramos una falta. Entonces, así somos. En las señoritas, no minifaldas, no shorts, no sandalias, no se puede andar en sandalias en el lirca. Y no se permiten extravagancias. A veces aparece en su pota con el pelo morado, con el pelo verde. Está bien, está re linda. Pero, no aquí, cuando tienen vacaciones se pinte el pelo, y cuando regresen de vacaciones se lo vuelve a su color natural. Es decir, sí se lo pueden pintar, pero no verde, ni violeta, ni... O sea, normalito. Ok. ¿Alguna duda o comentario con eso? No. Ok. Luego dice que se prohíbe terminantemente los juegos de azar, incluyendo dados, barajas y otros similares, en cualquier espacio. No, no, hay gente que viene y mientras hay una clase juegan ocar y no, no es permitido. Hay algunos que traen uno, sí, está bien, uno, monopolio, y cositas así. Si tienen un espacio entre las clases, generalmente preferimos que estén estudiando, pero... Ok. Si nos gustaría más que estudiaran estudiando. Ayúdanme con el artículo 113. ¿Todo estudiante deberá usar el uniforme y equipo protector exigido por el reglamento respectivo y vinilado por el docente para las prácticas de maturatorio y talleres? ¿De acuerdo con las necesidades y condiciones de cada área de trabajo y actividad por desarrollar? Gracias. Eso es propio de cada carrera, ¿no? Desde los que vamos a estar en un taller de mecánica con zapatos con cubos, gabacha, guantes, gafas de seguridad, la gente de alimentos tiene sus uniformes propios, redes, redes para el cabello, distintos uniformes de acuerdo al nivel que van, la gente de química también tiene que protegerse mucho. Es importante, más que por presentación, por la seguridad que debemos seguir. Ayúdanme con el artículo 104. Los daños al patrimonio y a la propiedad privada deberán ser resarcidos mediante la reparación, el reemplazo o el pago del bien sustraído o dañado, además de cumplir la sanción disciplinaria correspondiente. Ah, esto es, lastimosamente a veces viene gente que daña las cosas, a veces queriendo, gente que mancha, y a veces sin querer porque algunos no logran entender cómo es la dinámica de las barandas. Las barandas no son asientos, o sea, las barandas están para separar usualmente la zona verde de la zona de paso, de las sendas. Entonces muchos se sientan en las barandas y no están hechas para sentarse y algunas veces se arruinan. Algunas veces, algunos todavía traen costumbres del colegio y quieren andar corriendo aquí, y aquí, pues sí, eso ya habrá que evitarlo, pero algunas veces golpean las cosas, otros vienen con patinetas, y pues sí, si aquí es, queremos que se sientan bien, pero no es para andar jugando, y a veces, o se ponen a jugar fútbol en algún lado y quiebran un ventanal, tienen que pagar, ¿ok? Tienen que pagarlo, ahí no hay para dónde. Número 105, ¿me ayuda? No se permite fumar dentro de las tablas, laboratorios, talleras, oficinas, centros de compu, auditorios, bibliotecas, librerías, cafeterías, vacíos, y bajo cualquier otra área techada. ¿En ninguna parte techada o no techada del ICA fumar? Ahí está, no se permite fumar. En ningún lado, aquí en esta lista creo que está de más. No se permite fumar en el ICA. Tenemos algunos que en los recesos se salen, y allá afuera por la venta fuman. Ok, está bien. La salud de cada quien, cada quien la cuida. El que quiera fumar, pues en los recesos se sale, fuma y vuelve a entrar. Lo que no queremos es que nos contamine a los que no fumamos. Entonces está prohibido. Y esta es una disposición de la rectora, y entonces lo consideramos falta grave. Entonces, evita el ICA adentro del ICA. Artículo 106. No se permite comer ni beber dentro de las aulas, laboratorios, talleres, centros de cómputos, auditorio y biblioteca. Cada área se reirá por su propio reglamento de higiene y seguridad. Pero no puede estar con un café, un jugo, mucho menos un par de pupusas en el aula. No se permite. De hecho, en los centros de cómputos ni agua. Porque muchas veces por estar tomando agua, botan el agua sobre los teclados, sobre las computadoras, y se dañan. Entonces, nosotros tenemos recesos. Aquí estamos de 7 a 8.40. A las 8.40 tenemos recesos de 20 minutos. Ese es un tiempo que se da siempre en las clases. Recesos de 20 minutos para que vayan al baño, para que tomen agua, para que llamen por teléfono. Sabemos que estar horas y 40 minutos sin el teléfono es un sacrificio para muchos. Pero hay que estar. Más adelante dice que es prohibido usar el celular en la clase. Entonces, en esos espacios contesta sus mensajes, contesta sus llamadas. Acostumbre a la gente a vivir sin usted durante esos largos periodos. Ok. ¿Me ayudas con el 106? No se permite comer ni beber dentro de las aulas. No, ese es tú, perdón, el 107. Se prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y otros artefactos similares como radio, reproductores de sonido y otros en aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de cómputo, por lo que deberán ser apagados al ingresar a estos ambientes educativos, excepto callos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas. Ok. Teléfonos celulares prohibidos en el aula. Hay algunos estudiantes, no sé, que les guste estar viendo música. Intentamos que no, sobre todo en laboratorios y talleres, tenés que estar concentrado en lo que estás haciendo. Ese tipo de aparatos, tablets y todo eso, si la clase lo requiere, ok. Ok. Pero cada docente te va a decir si lo necesita o no lo necesita. Usualmente no. Cuando necesitamos algo de computación, vamos a los centros de cómputo y nosotros ponemos eso. Ok. Se prohíbe el uso de equipos de sonido en las zonas de aulas, laboratorios, centros de cómputo, cafeterías, talleres, bibliotecas y tenerlos encendidos con alto volumen en vehículos. Hay gente que le gusta, no sé, estamos en la cafetería y se oye el radio de alguien que esté en el carro. Más adelante, ah, el 109 dice que se prohíbe permanecer dentro de los vehículos en los parqueos. Que van al parqueo, se parquea, si ya estuvo, que salir de allí, ahí queda el carro, no hay ningún problema. Pero no tienen que estar adentro del carro, mucho menos con la ciudad. También recordar que si ustedes tienen receso, no siempre el de la par tiene receso. Entonces hay algunos que salen y ponen el radio en los pasillos y estas son zonas de clase, nos interrumpe. Me ayuda con el 110. ¿Es terminante prohibido usar su área? Que no estén especificadas o señaladas para el fin, así como obstaculizar la salida del perito. Continúe. Continúe. Se deberá circular con el vehículo a una velocidad de 10 kilómetros por hora, como máximo y dentro de las zonas establecidas para ir dentro del carro. Ok, ese es algún problema que tenemos con gente que también agarra los parqueos como que son pistas. Eso está prohibido y es sancionado. Entonces, aquí adentro son zonas de parqueo, andamos la mayoría peatones. Entonces, si tiene carro, con mucho cuidado. Respeten las zonas, tenemos parqueos para señoras embarazadas y parqueos para gente que viene en silla de ruedas. Eso lo respetamos. Entonces, no nos parqueamos ahí nadie. Aunque esté lleno todo y ahí va a permanecer por si viene una persona que lo requiera. Me ayuda con el 112. Es terminantemente prohibido el ingreso a la institución y a las pertenencias en ella por parte de los alumnos que hubieran consumido bebidas alcohólicas o cualquier es superfaciente, así como el uso, la venda o el consumo de cualquier es superfaciente o bebida de privilidad dentro de la institución. Ok, gracias. Igual, no nos metemos con su vicio. Si usted quiere, usted toma. No, no importa. O sea, es cuestión de carro. Pero aquí adentro no. ¿Verdad? Aquí adentro no. Si se le pasaron las cervezas en la noche, pues no venga. Es decir, hay algunos que... Sí, si viene de goma no venga, eso es. Hay algunos también que al mediodía, buscando dónde almorzar, se van al cafetalón y se echan un par de cervezas. No regresen. Va a ser expulsado. Esta es una falta gravísima para nosotros. Aquí hay gente que estudia alimentos y dentro de alimentos en el segundo año llevan un módulo de preparación de bebidas. Porque van a trabajar en restaurantes y preparan para bartender y tienen que traer licor para preparar sus... Para hacer sus plazas. ¿Verdad? Entonces, algunos de esos pedacitos que sobran... Está bueno, tómenselo, pero fuera de lista. ¿Ok? Esperen a que termine la clase, se van, me invitan. Pero no aquí adentro. ¿Sí? No aquí adentro. Aquí adentro es prohibido. ¿Sí? Aquí adentro es prohibido. Y se lo repito. Es falta grave. Es falta grave. Igual el tema de las drogas, no estamos exentos al tema de las drogas. Hay en la comunidad de enfrente, en algunos cafetines. Les estoy dando muchos datos, quizás, ¿verdad? Aquí por el cafetalón sabemos que hay gente que vende drogas. No estamos aislados de eso. Y, pues, si usted quiere arruinar su vida así, hágalo, no tenemos problemas. Yo tengo cuidado con mi hija y sus papás deberán tener cuidado con ustedes, ¿no? Pero aquí adentro no, aquí adentro es prohibido. A la entrada de la institución nos van a revisar, hay vigilancia aquí adentro, trate de evitar meterse en ese tipo de problemas. Es prohibido provocar o estimular niñas o participar en ellas, así como provocar agresiones verbales o físicas dentro de la institución. Aquí en la institución tratamos de mantenernos con respeto, tolerancia, tratamos de mantenernos en un ambiente de respeto y tolerancia. Háganme un favor, fíjense que se puede sentar allá, es que allí creemos que se puede caer eso y lo va a golpear. Entonces, bueno, primero traten de llevarse lo más cordial que puedan, si hay alguien que no le agrade, sencillamente ignoren, pero traten de no meterse en problemas. Ahora, si el problema es tan grave, ahí está el cafetalón, ahí jálse el pelo, pero aquí adentro no. No, claro, pues sí, miren, sabemos que hay cosas que se dan, pero afuera de lista, aquí adentro no deben de provocar ningún tipo de agresión, física, hay gente que viene, no sé si viene muy estresada o en su casa así los tratan, pero hay gente que para pedir algo lo hacen con un tono fuerte, aquí tratamos de mantener, o se molestan por algo y le reclaman a uno fuerte, aquí tratamos de mantenernos con un tono de respeto, manteniendo las buenas costumbres, cualquier cosa que tenga que decir la puede decir con buen tono también, ¿verdad? entre ustedes, sobre todo, con sus docentes, con cualquier gente de LITCA, mientras esté aquí, trate de mantener sin agredir a nadie. Todos los estudiantes deberán colaborar en la limpieza, se les prohíbe botar basura afuera de los recipientes dispuestos para ello, se deben mantener ordenados y limpios los laboratorios, talleres y aulas, cualquier otro espacio donde desarrollen su actividad acá ahí. En los talleres, cada quien deja limpia su zona de trabajo, ¿verdad? En el taller usted trabaja en una zona, en automotriz, en mecánica, en los talleres de cocina, usted hace su práctica y usted se encarga de que eso quede limpio para que el próximo usuario... Hemos tenido una discusión sobre poner basureros adentro de las aulas, pero como es prohibido comer, como es prohibido estar bebiendo aquí, entonces no tenemos basureros adentro de las aulas. Los basureros están en los pasillos. Si necesita botar algo, si se come un dulce, si arrancó una página, si le dieron un examen y está haciendo un hoy, Luis O'Perez... Guárdelo, ¿ok? Guárdelo, en los pasillos hay basureros, ¿verdad? Allí lo borra. Es responsabilidad del estudiante reportar a la vigilancia el ingreso de equipo de su propiedad y permitir el registro de sus bienes, tanto dentro del campus como en el momento de la salida de este. Nuestros vigilantes están para cuidar nuestros bienes. Aquí tenemos computadoras, laptops, tablets, equipos de los laboratorios, herramientas... Y los vigilantes están listos que nadie se... Ya nos han robado. Esta regla es porque ya nos han robado cosas. Entonces los vigilantes lo van a revisar cuando va y si usted lleva una laptop, se la van a quitar. A menos que cuando usted ingrese, dice, mire, aquí traigo este equipo y es mío. Ahí le dan un papelito, lo llenan y entonces cuando sale, usted demuestra que lo ingresó. Deben de tener mucho cuidado. Si van, lo mejor es que no traigan cosas de valor aquí. Es decir, cadenitas y cosas, anillos, que sean de valor. No los traigan porque se les pueden caer, se les pueden perder y no nos vamos a ser responsables porque se les perdió. Cuiden sus cositas. Lastimosamente hemos tenido ya algunos... El cielo fue en su voz. Ajá, aquí está. Ah, ok. Si lo va a reparar ya, doy un rececito porque me da miedo que caiga ahí. Sí, en cada 10. Vale, denme 5 minutos. Va, ok. Reporte, si entran, reporten eso y cuiden sus cosas. A veces uno es bien confiado y deja el teléfono así puesto. Lastimosamente ya hemos tenido casos de gente que descuidó el teléfono y lo perdió. Y lastimosamente ha sido uno de sus compañeros quien lo ha tomado. Pero no somos cuidanderos de sus cositas. Cada quien, si su teléfono es de 10 pesos, ahí déjenlo, seguro que no se lo van a... Pero si usted tiene un smartphone, cuídelo. En la bolsita, en la cartera, porque no se lo vamos a cuidar nosotros. Y desgraciadamente hay gente que, bueno, es que son bien simpáticos los teléfonos y caen bien. Entonces se los quedan con eso. Es interminantemente prohibido manchar, rayar o provocar daños en los pupitres y en todo eso. Estas son las instalaciones donde ustedes van a pasar 6, 7, 8 horas al día. Ayúdennos a cuidarla. Nosotros intentamos que al ver algo, reaccionar y arreglarlo. Pero ya con que estén manchando los pupitres es bien difícil tener ese control. Ayúdennos. Los estudiantes deben de portar su carnet cuando lo tengan, ahorita no lo tienen, no hay problema. Y son, esto es bien delicado, son terminantemente prohibidas las manifestaciones corporales y escenas románticas entre parejas que atenten contra la moral y las buenas costumbres en cualquiera de la institución. Esto es, mire, si viene con su novia, con su novio, si aquí hicieron pareja, qué bueno, ya hemos tenido historias felices de exalumnos que se casan, qué bueno, tienen bebés. Pueden andar de la mano, claro que sí, cuando se despiden se pueden dar un petito. Lo que pasa es que ya hemos tenido que de repente están pegando una gran amontonada en la rama. Ah, si no, o sea, la exageración es la que no está permitida. Entonces, también para eso hay espacio allá afuera. Aquí adentro van a tener de controlar las hormonas. Ok. Vamos a hacer en este momento un receso obligado porque van a reparar eso. No sé, ¿cuántos creen que están? Un 20 minutos. Ok, vamos a tener un receso de 20 minutos. Son las 8, a las 8 y 20 regresamos, ¿de acuerdo? Ok. Llévense sus cocidas. 8 y 20, señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.